Una mujer embarazada lesionada y daños materiales en cuatro vehículos fue el saldo de un accidente vial registrado la mañana de este miércoles en la zona central de la ciudad de Gómez Palacio. El reporte sobre los hechos se recibió en el sistema estatal de emergencia cerca de las 10.50 de la mañana. Según los primeros peritajes, una camioneta de color verde se desplazaba de oriente a poniente por la calle Matamoros. La unidad se impactó contra un vehículo de color negro que circulaba de norte a sur por la avenida Hidalgo. Luego del primer contacto, la van se proyectó contra un automóvil estacionado, mientras que el auto Nissan chocó de frente contra una Chevrolet Cavalier de color gris que esperaba el verde en el semáforo ubicado sobre los carriles contrarios de la calle Matamoros. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender a la mujer embarazada, la cual viajaba a bordo de la Chevrolet. La lesionada fue trasladada en una ambulancia de la institución a instalaciones del Hospital General para su atención médica. El caso fue turnado ante el agente investigador del Ministerio Público, quien se encargará de deslindar responsabilidades y de aplicar multas correspondientes. ¡Gracias! ¡Gracias!